Bóxalo, negra Me pote la sal para gatas y me largue para Neiva Me pote ya al voltillo y ya veré muy bien mi yegua Me llevaba a la alegrita y dejé cuidando el perro Le dije vamos para Neiva porque ya llegó San Pedro Mi negra estaba ganosa y eso sí que le gustó Le puso como una reina que hasta miedito me dio Que fuera y me la quitará por lo linda que quiero Me apareció Milón con sombrero, poncho y yegua En una fiesta revuelta donde yo no tuve en cuenta Compraba cerveza y vino a guardias de whisky y ron Y a los billetes de cielo les tenía compasión Gritaba, rodea y bailaba, brincaba sin compasión Andando de mesa en mesa disfrutando del polclor Chicaneando a toda vieja y ofreciéndole licor ¡Gracias! 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 Trementa borrachera hasta allí fue mi función Por eso me quedé dormido al medio de unos maricas que estaban tomando ron Pues no supe de mi negra ni tampoco de mi yegua Y la contaron por ahí por esta de neta feria Aburrido me volví pa' mi casa a ver el perro Y chindigo en el bolsillo con mi negra y con mi yegua Oiga papá, por lo que cuente seguro usted lo Sí, bueno señor Ya no parecía una reina, seguro perdí en la guerra Estaban hecho la nala, las dos juntas ella y llevo Y que se toque a la queta con una magnita piedra Eso le pasó a mi don por esta neta feria Eso le pasó a mi don por esta neta feria